Cuando hicieron la producción con Nicole, los cuatro pibes estarían como locos. ¿Qué sentimiento tenías en ese momento más allá de que estaban recalientes con Nicole? ¿Cómo sabes eso? Pues obvio, con ese flor de vino que tenía... ¿Cómo lo sabes? Este tipo sabe. Claro. ¿Qué sentimiento? Claro, obvio. A mí en el momento me pareció algo divertido. Obviamente que es una de las mejores, de las mejores, de las más lindas del país. Eso no hay duda. Pero Fabián... Es la más linda, obvio. Pero ¿cómo se ponen andando? Dejá, terminá, que está interesante. Dale. Sí. Me hizo perder, me hizo perder. Es una de las modelos más lindas. Sí, obvio. Es una de las modelos más lindas, seguro. Pero... ¿Y los muchachos cómo reaccionaron? No, medio sorprendidos. Sorprendidos porque, obviamente, ver a una figura así, la primera vez que la veíamos, comentábamos con los chicos, y era algo extraño. Aparte ya la situación, ¿no? De hacer fotos con una modelo, nosotros, jugadores de fútbol, era todo medio extraño. Ahora, Fabián, estoy viendo las imágenes. Si no ganabas vos con ella, la verdad, lo que te pusieron al lado, nos jodamos. Mirá, mirá. A propósito. Pavone, Pavone. No, no, estaban bien. No, vos ganabas. Angeleri, Somoza, estaban bien los chicos, sí, obvio. No, dejáte de... Ahí ganabas. Ganaba de todos lados, aparte, Cubero, ¿eh? No, pero pará, pará. Oiga, ahora, vos ya la conocías, obviamente, es una mujer muy conocida. ¿Era la primera vez que la veías personalmente, Fabián? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó cuando la viste, la verdad? Esa cosa, te deslumbraste, dijiste, qué linda que es, pero nunca voy a llegar ahí. Sos encarador, dijiste, me juego. Sí, es obvio, obvio. No, no, para nada, no, 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 no soy para nada encarador. Es verdad que te encaró ella. La vi, digo... Perdóname, ¿es verdad que ella te encaró? No, menos. Ah, porque había esa versión que te había encarado ella y te dijo, dame, tomá mi teléfono. En la cancha sos de avanzar y a finalidad. No, no, es que... Es que en el momento nunca quedamos solos. Siempre había mucha gente haciendo fotos y todo. Nadie encaró a nadie. Se dieron las fotos y después pasó que nos invitó a todos los chicos que hacíamos las fotos al teatro. Obviamente yo fui al teatro. Y bueno, después, más adelante, se fueron dando las cosas, ¿no? Si vio la producción de Playboy, de Nicole, ¿cómo te sentiste a verla? Como la vemos todos, ¿no? Sí, no, sí, vi la revista, vi la revista y no, me pareció bien, me pareció bien. Está bien que lo haga. Está bien, está linda, ¿no? Obviamente que a mí... Sí, sí, seguro, está muy linda.